...leísta, Luis Pachala. Sí, Presidenta, por favor. En la sesión anterior del 547 se resolvió la censura del señor exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, según propuesta de nuestras compañeras interpelantes Reina Campaín y Tangy Vera. Por lo tanto, no es como dicen que los que interpelamos le salvamos al exministro. No es posible que haya un coro, solamente 78, para censurar a un ministro que necesita 91 votos. Ese es el motivo y la razón. Por ello, Presidenta, quisiera que se lea el artículo 145 y se proceda, por favor, a la reconsideración de lo resuelto en la sesión anterior del 547, Presidenta. Por favor, ese es mi derecho, de acuerdo al artículo 145. Señora Secretaria, a favor, da lectura al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su veña, señora Presidenta, artículo 145 de la reconsideración. Cualquier asambleísta podrá solicitar la reconsideración sin argumentación de lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, por el Consejo de Administración Legislativa, por las comisiones especializadas, en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Por favor, entonces, Presidenta, que se dé paso a la reconsideración como mande el artículo 145. Con la lectura de la moción. Señora Secretaria, por favor, volvamos a constatar el quórum para proceder de esa manera con la votación de la reconsideración solicitada.